Sabéis, cuando uno llega a esta edad indeterminada, es bueno, pero a veces uno echa la vista atrás y se acuerda, se acuerda de aquella chica a la que podrías haberle dicho todo el tema es cuando de repente vuelves a encontrarla, te han pasado los cuarenta. Delirio Alberto de Cuenca, esto es el encuentro.